Muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hay un clip que se ha hecho muy viral en la comunidad CSGO y es Overpass en 2014 El mapa antes era una auténtica bestialidad, parece una jungla Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar como han cambiado algunos mapas Porque vais a ver que el comienzo fue algo totalmente diferente Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos mapas ¡Let's go! Y vamos a ver chicos y chicas como os he explicado Overpass ha cambiado una auténtica bestialidad Vamos a verlo, he visto algo por encima y he dicho Jesús bendito De hecho estamos en la zona de conector que iba literalmente hacia la bomba de B Veo que aquí ya te podías boostear, no hacía falta ni triple boost ni nada por el estilo Esta es la bomba de B, la zona de corta Pero que barbaridad estoy viendo por cuantas zonas se podía acceder Estamos en la zona de Heaven que no parece muy distinta Pero por favor, explícame que hace ahí una hormigonera O sea, en medio, o sea, en lugar de los bidones Había una hormigonera O sea, menos mal que lo pusieron para cubrirte ahí Imaginaros Es que ahora me río, pero es casi lanzaron el mapa en 2014 ¿Es esto? Aunque Overpass creo que en 2012 Vemos que en la zona Eh... Espérate, es que hay bancos en el medio O sea, como hemos visto la zona de baño No se podía salir por larga Vamos a volverlo a ver Para que, no sé, como que nos hagamos una idea de lo que ha cambiado el mapa Que como veis es una auténtica barbaridad Y con esto, que es el propósito de hacer el vídeo Además de enseñaros distintos mapas ¿Qué os parecería? Decirle a los de TGD o a algunos amigos Vamos a probar las versiones antiguas de los mapas A mí me ha dado mucha pena no encontrar la de Overpass Porque, fijaros, lo he buscado una barbaridad Y no he encontrado nada Sí que he encontrado Nunca he encontrado ciertos mapas Pero a mí me encantaría volver a jugar mapas de cuando salieron ¿Vale? Para que veáis la diferencia Vamos a ver ahora el mapa de caché Que esto fue cuando hicieron el primer re-work Si no me equivoco, volcano Y lo presentó Fijaros qué es esto Parece puto nuke A que la textura de esta zona parece nuke Esta es la zona de sol Por ahí que se podían lanzar granadas Este mapa sí que ha cambiado una barbaridad Overpass lo ha enseñado en la versión de 2014 ¿Vale? Esa es la de 2012 O sea, esto es lo que llegó a CSGO Como veis, estamos en la zona de gotas Bueno, la zona de gotas es un poquito más adelante Estamos en damas Bueno, aquí tenemos ese ducto Yo me imagino En este caso el canal sea el de Hato Games ¿Qué pensaríais viendo caché por primera vez? Mola esa sensación, ¿no? Me pasó a lo mejor con Vértigo, ¿no? Cuando salió Vértigo, como sabéis, es un mapa que no es CSGO No es de juegos anteriores Que lo han recreado Para ver si podía ir bien en CSGO Y lo están intentando los pobrecillos a topes Pero caché, tío En un primer momento En CSGO Uf, eh Es un mapa muy querido por la comunidad Ahora los cambios Espero De corazón Que meta entrar el cambio de De caché Y salga de la rotación Que sería mi idea Si no me equivoco, ¿no? Vale, estamos en la zona de en medio Por favor, enséñame a Vale Aquí están dando rápido Te lo agradezco Vamos a entrar a la zona de main Entra a la zona de main primero Ya luego vemos el resto Hostias, tío Qué barbaridad, eh Qué barbaridad Esto es muy parecido La zona de A como tal Es muy parecido Aquí ha habido pocos cambios Vamos a ver Ahora supongo que ir a la zona de No acuerdo A la zona de puerta Es que caché Es que ya no O sea, realmente, claro Como no está en el map pool competitivo Vosotros lo jugáis Porque yo no lo juego Ahí me mental Y el resto Poquita cosa más Tengo curiosidad De ver Cómo será El mapa de train Antiguamente Vamos a ver Lo que lo tengo por aquí Esto es también De 2012 Lo de la neblina Es una locura, eh No entiendo Cómo la gente Podía jugar Con esta neblina O sea, yo creo que hay En la actualidad Sacan algo así Bueno, de hecho Han puesto un cambio En gastos En larga Y la gente Se quejaría De una barbaridad La antigua WP estaba rotísima Tío Ojalá Hubiera aprendido A jugar CSGO Antes, tío Porque con esa WP Me hubiera encantado Jugarlo Vale, esta es la zona De popdog A ver cómo era Mucho más estrecha Que ahora, eh Muchísimo Muchísimo más Vale, esta es la zona De respawn Que aparecía Literalmente Eh Justo era A o B Vale, esta es la zona De larga Bueno, es en la zona De pajaritos Ah, maravilloso Maravilloso Train también es un mapa Que ha cambiado Una barbaridad Eh Hostia, la bomba De A ¿Qué es esa? ¿Qué es ese mazacote En medio, por favor? Me gusta mucho más ahora, eh A lo mejor hay mapas Que os gustaran ¿Hay algún mapa Que os gustaba Más antes que ahora? Yo creo que el mapa Que sin duda Me gustaba mucho más Antes que ahora Es el mapa de gastos Tío Porque el mapa De gastos actual Uf, me cuesta, eh Aunque el cambio de B Ha sido bastante positivo ¿Esta zona cuál es? Esta es la zona De cerca de Main de A, ¿no? Menuda puta locura, tío Menuda locura Cómo han cambiado los mapas Pues yo creo que Lo voy a dejar por aquí Porque como digo Me gustaría hacer Una serie, chicos y chicas De jugando Los mapas antiguos Así que si veo Que este vídeo Lo habéis reventado A like Lo traeré Decidme cuál ha sido El mapa que más os ha impresionado Yo creo que para mí Ha sido Overpass Pero habría que vernos En la situación de jugar En el antiguo caché En el antiguo, por ejemplo Inferno Lo he hecho mucho de menos Sobre todo esa zona de banana Antes me encantaba Más que ahora Pero lo he dicho, chicos y chicas ¿Qué os ha parecido El cambio de los mapas? Si te deseo Decídmelo en los comentarios Muchísimas gracias Por el apoyo Si os ha gustado el vídeo Reventad el botón de like Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!